Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Bueno, señores, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, bien, muy bien. ¿Con frío? Sí, no empecemos. Todos los días les cuento lo mismo. Hoy me dijeron una frase maravillosa, que la voy a tomar como propia. Nos robaron el otoño. No tuvimos otoño, porque el otoño fue invierno. Yo creo que en otros tiempos los fríos eran más cortos. Y hay otra cuestión para mí. Los dos inviernos pasados... No hubo tanto frío. No, estuvimos adentro. Estuvimos adentro. O sea, en algún punto es como los chicos que se están recondicionando y además estamos más grandes. Tenemos más sangre. Vos vivió frío en los primeros días. O sea... No, hace frío. Está haciendo frío. Vos le acomodas todo el perfil de los que aman el invierno y ya hablamos que no. Y está haciendo frío en todos lados. Acá está muy cálido. Pero yo estoy en lugares cerrados. Encima hoy tengo un dolor de cabeza, se me explota la cabeza. ¿Tomaste algo? No hay que dejarlo crecer el dolor de cabeza. Toma algo ya. Pero yo nunca tomo nada para el dolor de cabeza. ¿No? No, nunca tomo nada. Hay que salir al cruce del dolor de cabeza. No, últimamente sufro mucho el dolor de cabeza. Que también imagino que va a ser la edad. Pero tuve un dolor de cabeza hoy. ¿Viste ese dolor de cabeza que no podés abrir los ojos y que te hace doler los ojos? Totalmente. Si pasan las horas y no tomas nada, es peor. Recién estaba tipiando, tuve que redactar un mail y fue increíble. O sea, no veía nada. Bueno, me puse los anteojos y empecé a ver la mitad. Escribir con dolor de cabeza. La situación es más cultural. Pero no, hoy tengo un día de eso que decís, cierro persiana y a la camita. ¿Y con el dolor de cabeza podés dormir? ¿Cómo, cómo? ¿Con el dolor de cabeza podés dormir? Y bueno, después de 4 o 5 de la mañana te aviso. Si ves un mensaje. No, no aviso. Ahora te hago una pregunta. Para redondear esto, ¿por qué no tomas algo? Porque nunca tomé nada. ¿Por qué? Y siempre se me pasó. ¿Qué va a ser mejor? Siempre se me pasó. Bueno, a ver. En un rato vamos a estar hablando de Eduardo Domínguez. ¿Es el principio del fin? Si no llegan los refuerzos. Sí. Es el principio del fin del técnico independiente. Le metería independiente un lío bárbaro. ¿No? Le metería independiente un lío bárbaro. Una bomba atómica. Ahora, también hay una realidad. En este mercado de pases, es el mercado de pases donde algún que otro jugador fue llegando independiente. ¿No? Porque si bien llegó más tarde, pero llegó Casares. Si bien llegó más tarde, pero llegó Pobleto. Ustedes me dijeron, pero fue el mercado de pases pasados. Sí, sí, está bien. Le llegó Marcones. ¿Qué es lo que reclama Domínguez hoy? Reclama lo de Aliendro. Y un 9. Y reclama un 9. Sí, y un 9. Esos son los reclamos de independiente. Ahora, veremos por qué no habló Domínguez hoy y qué hay atrás de la no declaración. ¿Y si es que reclama también, además de puestos? O sea, un club que se educa, un club que negocie seriamente. Vos después, quizás, podés no tener al 9 y te arreglas con lo que tenés. Ahora, cuando vos tenés Aliendro cerrado y durante 20 días no podés depositar 200.000 dólares, entonces te lo usurpa otro club. Y bueno, tiene que ver con la que... Él también participó en esa... Ahora, Aliendro no quería jugar en River. Me parece que Aliendro quería jugar en River por más de los 200.000 dólares independientes. Lo que pasa es que si le ponía 200.000 dólares quizás iba a tener que romper un precontraste. Pero que lo diga con la plata hacia arriba de la mesa. Claro. Que diga que Aliendro asuma la responsabilidad de pagar con el entrenador. Esto es como decirte, no, pedís un regalo y decís, no, igual no lo quería. Bueno, vos no me lo compraste. Bueno. Pero en un rato vamos a estar hablando de esto. En un rato vamos a estar hablando de esto. Yo quiero redoblar mi apuesta. Redoblar tus apuestas es... Yo quiero... 10 en un mortal, ¿no? Yo quiero redoblar mi apuesta... Te duele la cabeza. Con el tema, por supuesto que el tema es Suárez. Pensé que se redobló la apuesta con lo de ayer. Con lo de ayer. No, pensé que iba a subir con Teve, como es el debut hoy. No, 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 no. Erviti no, ¿eh? Erviti no y Gallego Méndez ni. Yo... Más cerca al no. Yo, lo que digo de Tevez es, déjenme verlo. Sí, ojalá que lo vaya a ver. Y a partir de ahí haré un análisis. Y esto será mañana. No, y para hacer... No, y tampoco sería justo mañana, ¿eh? No, no, pero perdón, perdón. Mañana vamos a verlo y vamos a hacer una descripción. Claro, pero para evaluar el trabajo de... El entrador, tres días... Y ya te dejo entrar en el tema Suárez. Cambia el equipo, ¿eh? Sí, cambia. Sí, mientras que generas el enigma por redoblar la apuesta con el tema Suárez que lo iniciaste. ¿Sabes qué? Hoy hablaba con alguien que quiere mucho a Carlitos y que conoce mucho a Carlitos y me decía... Le preguntaba por los ayudantes, me contaba esto que recién dije al aire y me decía... Carlitos arranca el viernes y si pierdes va a ser una carnicería. Alguien cercano, Carlitos. Y la verdad mi respuesta fue no, o no correspondería. Porque el propio Carlitos lo dijo el otro día. Y ningún técnico del mundo... O sea, ¿cuál es el mejor técnico del mundo? El que te... O sea, Guardiola, Klopp, Mourinho, el que te parezca, ¿sí? En tres días, en tres días no cambia ni... Puede haber una inyección de ánimo. Yo creo que va a haber una carnicería... Pero sería muy jugo. Comparto que va a haber una carnicería por la animosidad que hay de un sector a Tevez. Y ayer yo... Se notarían los hilos. Cuando arrancaba... Bueno, pero... Cholo. Sí, acá muchas de no interesantes. Se notarán los hilos. Ahora, sin meternos en la discusión, porque ya lo hicimos ayer, sin meternos en la discusión, desde que tengo uso de razón, más allá que Bulos me dijo que debía informarme porque estaba muy mal informado, lo cual hoy averigüé más datos para no estar mal informado como me señaló Bulos ayer. Eso te dijo el negro. Y la verdad, sí, sí, lo dijo ayer. En el momento de los gritos fue eso. Yo me sorprendí porque yo le dije, es la primera vez en la historia donde se hace más sin campión en un cuerpo técnico, en un ayudante de campo, que en un entrenador. Ah, ya sé dónde va. No, no, no. A cómo se forman hoy. No, 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 no. Te tenés que informar porque ya ha pasado. La verdad que hoy leí, busqué, y la verdad que nunca se hizo lío en el fútbol mundial de quién iba... Carlitos Torres se está aburriendo del programa. Si querés cambiamos de tema, Carlos, por el bosteso que te pegaste. Si querés cambiar de tema, hablamos del show Burla Serenísima nuevo. Entonces, lo que quiero decir es, es la primera vez en la historia cuando el Cholo dice, bueno, se ven los hilos. A ver, ya los hilos se vieron. Lo criticaron a TV por la llegada o no llegada de un ayudante de campo. Muchachos, es la primera vez en la historia que hacemos agenda sobre un ayudante de campo. Entonces, los hilos ya se vieron ayer. Por eso yo creo, por eso yo creo humildemente, que a TV si pierde lo van a hacer ACA. Como dicen en el norte del país. Lo van a hacer ACA. Jaca. Porque lo está... ¿Eh? Jaca, está bien. Le van a hacer Jaca. Le van a hacer Pelé. No, no, no. ACA, ACA. ACA. Este, claro, ACA no. ACA es lo que hacen los... Lo del rugby. Claro. Esto es ACA. Sí. Bueno, gracias. Dicho esto... ¿Eh? No, el ACA está muy bien. Habrá el micrófono. Que no es el Automobile Club, el ACA. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estás muy pelotudo, ¿no? No. Pero con amor te lo digo. Una amplia dosis de pelotudez. Ah, perfecto. Perfecto. Te lo agradezco. También es todo cariño. Aclares lo del ACA. ¿Cómo? Lo del ACA. Falta que le dijera... Mucha aclaración. Boludo. Me estoy en cuenta. Me estoy en cuenta. Lo escucho. Lo de la cabeza. Lo escucho. Me estoy en cuenta. Internate. Estoy cansado. Me duele la cabeza y creo que estoy sordo. Claro. Y creo que estoy... Y creo que estoy sordo. Y creo que estoy sordo. Y creo que estoy sordo. Bueno. Voy a redoblar la apuesta con el tema Suárez. Ustedes saben que se terminó cayendo lo de Borja. Se terminó cayendo lo de Borja. Este, River. Pispireta River. Pispireta River salieron a decir... Porque, claro, cuando nosotros el domingo confirmábamos la llegada de Borja, hablábamos de que Borja llegaba. Y también en Colombia. Hablamos con un periodista colombiano. Llegaba por el 50% del pase entre 4 y 5 millones de dólares. O 5 y 6 millones de dólares. Y todos hablamos siempre de un 50% del pase. Siempre. Siempre salvo de un 50% del pase. Hasta en Colombia. Nosotros acá en Canal 26, en Fútbol Sin Manchas. Un periodista que dijo, por el 50% del pase, River ofreció 5, pero son 6. Nosotros con Filipini dijimos, bueno, el 5 y medio se cierra. Después, creo que el lunes, yo me preguntaba en este programa, le digo, pero escúchame una cosa. ¿A quién se le puede ocurrir que si vos por el 50% del pase ofreces 5, por el 100% del pase, querés pagar 5? O sea, ¿a quién se le ocurre? Esto es como que vayas a una panadería y le digas, hola señor don José, hola señor don Caimi, me da una docena de facturas. Una docena de facturas yo le doy. ¿Cuánto sale la docena de facturas? La docena de facturas sale 12 pesos. Ahora, me da dos docenas de facturas. Probablemente no salga 24, pero salga 22. Claro, llévese dos docenas por 23. Bueno, ahora el señor Caimi quiere pagar la dos docenas de facturas, 12 pesos. Entonces, digo, no ocurre en ningún lugar del mundo. Después se mete Palmeiras, que Palmeiras no quiere reforzar, que si quiere reforzar... Bueno, Palmeiras dijo, si es el 50%, quiero mucho más. Yo le voy a decir una cosa. Y redoblo la apuesta. Esta gestión la volteó River. Esta gestión la voltea River. Después River hace un comunicado que dice, no, 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 perdón. Nosotros nos equivocamos cuando comunicamos. Cuando comunicamos, comunicamos mal. Siempre se estaba hablando del 100% del paseo. Ah, bueno, pequeño detalle. O sea, un pequeño detalle de comunicación. De 5 millones de dólares. Que River... De 5 millones de dólares. No, hombre, pequeño. River Plate, tu grato nombre. Es una comunicación con una diferencia de 5 palos verdes. Bueno, esta negociación la tira abajo River. ¿Por qué la tira abajo River? ¿Por qué la tira abajo River? Porque las señales de Luis Ares son cada vez más cerca. Y lo de Luis Ares está al caer. Yo les había dicho, miércoles o jueves. Ayer u hoy. Bueno, a mí hoy me dicen lunes. A mí hoy me dicen lunes. ¿Sí? Insisto. Yo no estoy jugando a ver qué día. No estoy jugando a ver qué día. Mi información no es el día. Yo les cuento noticias para complementar la información. ¿Cuál es la información? Que Luis Ares va a jugar en el River. Esa es mi información. Después, ¿cuándo son los días? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo firman? ¿Cuándo lo presentan? ¿Qué es lo que...? Yo, la verdad que voy recibiendo información y lo voy contando. El día es un detalle. El día es algo informativo que yo les voy dando. Porque Luis Ares se fue a Ibiza. Porque tuvo que arreglar un tema con su mujer. Porque está el tema del colegio de los chicos en Europa. ¿Y por qué tiene ganas de rascarse los huevos, Luis Ares? De vacaciones, descalzo. Los que tenga ganas. ¿Sí? Y River no se va a poner a poner... Ah, che, mirá. ¿Sabés qué pasa? Hay un pibe en la Argentina, un tal Anelo, que informó que vos venías miércoles jueves. Entonces... ¿Sabés lo que iba a decir Luis Ares? No, entonces... Yo lo que quiero... Yo lo que... Yo lo que quiero decir... Estoy bien en eso. Ahora que hablaste así. ¿Hubo algún dialoguito en estas horas? ¿Vos tenés info entre Luis Suárez y Enzo, que a vos te sale también? No. Yo lo que te voy a decir es que... Yo lo que te voy a decir, y esto es información que ha salido en pocos lados. Luis Suárez, en las últimas horas, rechazó una oferta de Arabia Saudita. Luis Suárez tuvo una oferta de Arabia Saudita, importantísima, importantísima, y Luis Suárez la rechazó. A ver, algunos me dirán, ¿y qué pretendías? ¿Que Luis Suárez acepte una oferta de Arabia Saudita? No, 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 no. ¿Pero qué da valor a la oferta de Arabia Saudita? La guita. No. 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 ¿Qué otra cosa? No. ¿Y qué otra cosa puede ser? Que las ofertas de los equipos europeos, que supuestamente espera Luis Suárez, no están. Y que no llegaron, y que no van a llegar. Porque, a ver, ¿por qué se mete River? ¿Por qué se mete Arabia Saudita? Porque no hay nada en Europa. Porque no hay nada. Como apareció la Arabia Saudita, y la información es, Luis Suárez rechazó una oferta de Arabia Saudita, Luis Suárez agradeció las ofertas de los equipos de Brasil, Ahora, nunca se dijo, Luis Suárez le dijo que no a River. De hecho, siempre pidió más tiempo. Entonces, yo lo que digo es, yo no sé si será el lunes, como me dicen, si existirá el llamado. Alguien, alguien, se le ocurrió decirme, ¿y si Gallardo el sábado, posconferencia de prensa, hace la gran piculichi? Bueno, antes que me lo pregunte, le quiero decir que Luis Suárez llega la semana que viene y a refuerzo de nuestro equipo. No, pero esto, hasta me lo dijo un amigo con una sonrisa. Mira, esto es especulación propia, porque se dice que el sábado puede haber un llamado telefónico para ver cuánto Suárez estaría llegando a la Argentina. Algunos dicen que Luis Suárez ya el lunes estaría confirmando su... A ver, yo, para que les quede claro, falta la formalización acá, ¿eh? O sea, yo la información que tengo es que está hecho, que está acordado, falta la formalización, falta una cuestión de tiempo, ¿dejame resolver algunos temas? La familia. Bueno, no sé, no sé si es la familia, ¿dejame resolver algunos temas? O por ahí, ¿dejame resolver algunos temas y dame una semana más de vacaciones? Pero no quiero decir que es una semana más de vacaciones, porque quedaría mal que yo te pida vacaciones cuando vos estás pensando en cómo reforzar el equipo para la Copa Libertadores de América. Es más, hoy empiezan otra vez a tirar el nombre de castellanos. Empiezan a tirarlo, empiezan a tirarlo, empiezan a tirarlo. Hoy castellanos vale 15 millones, hoy, 15 millones de dólares. No los va a poner River. No los va a poner River. Pero además nunca lo llamaron en las últimas... Y en las últimas horas no hubo contacto con Tati. Nada. Yo creo que lo de Borja se cae. Yo creo que lo de Borja se cae. Y lo hace caer River. ¿Por qué lo...? Porque acá también vamos a la explicación. ¿Por qué lo hace caer River? Porque me parece que River sabe que si le viene y va a tener que hacer una erogación de dinero muy importante con Luis Suárez, no puede traer Luis Suárez, Borja, Aliendro, más allá que alguno podrá llegar a decir... Ah, y acá hay otra mentirita de River en la comunicación. River comunica que lo vende a Enzo Fernández por 18 millones de euros. Y la verdad es que la venta se hace por 10 millones de euros. 8 millones de euros. Llámese, porque esto lo comunica el Sporting... El Befica, perdón. Tengo que comunicarlo a la bolsa, porque cotiza en bolsa. Al cotizar en bolsa dice, che, yo te voy a pagar. Por el pase, 10 palos. Y los otros 8 palos, para hacerlo claro, regalías. Sí, objetivos deportivos. Logros deportivos. Yo creo que River lo va a cobrar, y el Befica lo informa de esta manera, vaya a saber por qué. Ahora, lo cual es extraño. ¿Cuáles son los distintos ítems que completan el número? No, ahí podés estar vos. Bueno, pero siempre pasó... Según la regulación portuguesa... Claro, yo no conozco la regulación portuguesa. Ahora, para mí era más fácil poner los 18 millones de euros dentro de los 10, y no dividirlo entre 10 y 8. Pero digo, nada. No importa, es un dato. Nada, es un dato menor. Algunos podrán decir, bueno, también está la plata de Enzo Fernández ahora para poder traer a Tate Castellano. Yo lo que quiero dejar claro es que para mí River hace caer, hace caer el pase de Borja, porque le parecía mucha guita, porque se le viene Suárez, porque preferentemente hay que poner la plata de Suárez. Y volvemos a lo mismo. Si vos pones, yo lo pregunté esto el lunes, si vos pones 10 palos por Borja, ¿no pones 15 palos por Tate Castellano, que es el delantero que pidió Gallardo? Hay 5 palos de diferencia, contra un tipo de 31 años, contra un tipo de 20 y pico, 21. Entonces digo, guarda, guarda que estamos en horas trascendentales en el mundo River. Estamos en horas trascendentales en el mundo River. Yo redoblo mi apuesta, o sea, no es que arrugo, yo redoblo mi apuesta. ¿Qué falta? La oficialización, está hecho. Yo la información que tengo es que está hecho. Ahora, ¿por qué no lo informo? Bueno, vayan y golpeenle la puerta a la casa de Luis Suárez, vayan y golpeenle la puerta a la casa del presidente de River, vayan y golpeenle la puerta a Gallardo, qué sé yo. Se tomarán su tiempo y está bien, y no lo quieren presionar a Luis Suárez, y está bien. Y que no viene todavía por el tema de las vacaciones, por él. Bueno, no sé si son... A ver, Eduardo, no me parece que un día para el otro dejes una vida de 20 años en Europa para venirte a la Argentina, un día para el otro. No, pero no es que está preparando... ¿La recuperación de la limpieza de las rodillas? Sí, bueno, ese es un tema. Son dos días. Ah, bueno. Son dos días. Dos días. Hoy hablé con un médico muy importante que entiende esto. No es una operación ni de meñizco, ni de cruzado, ni mucho. Es una limpieza. Una toalé. Es una limpieza. Sí, es una limpieza. Es una limpieza. Dos días. Barra tres, me dijeron. O sea, es la nada misma. Es la nada misma. Entonces digo, River está a la vuelta de la esquina de confirmar a Luis Suárez. Está a la vuelta de la esquina. Está hecho. Es lo que yo dije la semana pasada. Ahora, le estoy errando en la fecha de la presentación, que ni siquiera es un yerro. Ni siquiera es un yerro. La noticia es que Luis Suárez bajó en River. Esa es la noticia. Esa es la información. Después, si no viene, diré, bueno, fallaron mis informantes, fallaron mis fuentes. Ahora, yo no arrugo desde el 26 de mayo a esta parte que recibo información, no he pifiado nada. Solamente en este detalle menor de el día. El día. Que será un fin de semana trascendental, será un fin de semana trascendental. Que el lunes puede ser el día D, el lunes puede ser el día D. Algunos me dijo, ¿y si están especulando cómo le va River en los primeros partidos de la Copa Libertadores de América? ¿Cuándo son los primeros partidos de River en la Copa Libertadores de América? Semana que viene. Semana que viene. Pero sería un error eso, porque después el grado de dificultad va creciendo en la Copa. Está bien, está bien, pero el que está mirando cómo funciona River en la Copa Libertadores de América no es Ni Gallardo, no es Brito, no es Sanelo, no es Filipini, sino que es Suárez. O sea, por ahí Suárez lo que dice. Suárez lo que dice es, escúchame, a ver, yo voy a ir a jugar, ¿qué? El campeonato local me voy a dar a Besaudita. Porque Luis Suárez no viene para jugar el campeonato local. El campeonato local probablemente no ser que potencia Luis Suárez para llegar... Está bien, Gaby, pero la realidad es que River no tiene ahora el rival, con todo el cariño y respeto con Vélez, el rival más complejo de todos. Entonces, pues, y nada te garantiza que River vaya a jugar a la final de la Copa Libertadores. Digo, cuando vos das el paso, ya está, ¿eh? Lo que está diciendo es que la mirada esa no es de River, sino la mirada de Luis Suárez. Pero Luis Suárez, a ver, pasa Vélez, ¿sí? Digo, el calendario está acotado por el Mundial. No es que pasa Vélez y tiene... No, va a tener Vélez, Calleres, Colón... Pero además... Calleres, Colón, Boca o Flamengo. Y si tuviera un mes... Bueno, ahí tenés. Ponle. Ya esto, lo empezás a medir. ¿Por qué? Mirá esta cuenta, la verdad que se me acaba de ocurrir a partir de que voy a decirte este recorrido. La primera parte de la Copa Libertadores que tiene River, si bien es una instancia decisiva y distinta, es casi el torneo argentino, ¿entendés? Porque el primer camino de River son rivales del torneo argentino. Con lo cual nada te puede garantizar. Después vas a jugar con las potencias. Esto lo decía Suárez. No, está yo tratando de la mirada a Suárez. Esto lo decía Suárez. Pero Suárez está evaluando un contexto que no debería cambiar la historia. Porque si pasa Vélez, juega contra otro de fútbol argentino. Bueno, pero... ¿Entendés lo que quiero decir? Pero Vélez, River en el campeonato local... Lo dije, no es lo mismo. Pero tampoco lo mismo juega contra Flamengo, muchachos. No, igual... Bueno, bueno, está bien. Pero, a ver, también hay una realidad. Suárez sabe que tiene que tomar una decisión. Si no es el lunes, es el miércoles o el jueves. Y se toma el tiempo de decir, a ver, voy a ver un partido de esto. A ver cómo juegan esto en la Copa. Para mí, para mí, es... A ver, puede ser, ¿eh? Creo yo que ese no es el razonamiento. El razonamiento es que está esperando ofertas, que no le aparecen. Yo creo que no está esperando ofertas, ¿eh? Y entonces, no importa si Juan con Vélez, el martes, el miércoles o la otra semana. Yo creo que hoy, yo creo que hoy ya no espera ofertas, porque ya sabe él que hoy no tiene esas ofertas que quiere. O sea... Entonces, cuando termine de descansar, ¿eh? A mí me sorprende. A mí no. Para mí, para mí, Suárez... O Italia mismo. Es que, es que Polaco, mira. A mí me sorprende. La carrera, la carrera de Suárez hoy está de mayor a menor. En Europa. Mayor a menor. Está en el atardecer de su carrera. Está terminando su carrera. Está terminando con 35 años su carrera. No, no, está bien. El último, la última temporada en el Atlético de Madrid, no jugó casi. Es más, el Atlético de Madrid le dice, gracias. No, en eso estoy de acuerdo. Le dice, pero pará, Polá, analicemos lo que pasó. Después me decís todos los perros que vos quieras. La primera línea de los equipos españoles, la primera línea que ustedes hacían, la desglosaban. ¿Quién es la primera línea? ¿Barcelona? Barcelona-Real Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. El Sevilla. ¿Sí? ¿Qué más? Villarreal. Villarreal. ¿No? Bueno, esa primera línea, esa primera línea, no lo quiere, Suárez. No lo quiere. Si no, ella levantaba el teléfono y le decía, Suárez, venga. ¿No? O sea, si vos tenés a un delantero de élite dando vueltas en el mercado... Que lo conoces bien, porque hace mucho que lo juega ahí. Que lo conoces bien, porque hace 20 años que está, porque triunfó... Ya lo llamaste y dijiste, vení. No, no, en eso estoy de acuerdo. Vení, vení. Los de segunda línea. Sí. Los de segunda línea. Tampoco, tampoco se volvieron locos por Suárez. ¿Por qué? Porque por ahí es un jugador caro para lo que Suárez da como futbolista en Europa. ¿Sí? Porque por ahí Suárez es un jugador caro para lo que es Europa, pero es un jugador barato para lo que es Argentina. Por ahí es un jugador en retirada para Europa, pero un jugador de élite en Argentina. Entonces digo, Suárez ya tiene claro que los primeros y segundas líneas de Italia y España no lo tienen en consideración. Ahora, ¿puede haber una oferta de la tercera línea de Italia y España? Sí. Ahora, ahí empieza a validar lo competitivo. No, empieza a jugar el Mundial ahí. Lo competitivo, pensando en el Mundial. ¿Qué es más, el Elche o River? Y ahí es donde dice, es River. Y ahí es donde lo escucha Alonso. Y ahí es donde habla con su mujer y le dice, bueno, en enero nos vamos a Estados Unidos. Ahí es donde se pregunta qué hago con los chicos, con el colegio, porque quiero que terminen el colegio acá en España. Entonces no se pueden ir para Argentina y no se pueden ir a Uruguay. Hay que quedarse en España. Entonces la familia va a estar distante durante un tiempo. Entonces digo, ahí es el momento donde yo creo que ya Suárez hizo el click y por eso creo que en River hoy ya saben que lo tienen en la Suárez. Miren, River no hizo nada. Miren que River la peleó la de Borja, ¿eh? Miren que River la peleó la de Borja. Porque Borja dijo sí, porque Borja dijo no, porque Borja dijo puede ser, porque Borja dijo ahora sí, porque Borja dijo ahora no. La peleó, la peleó, la peleó y llegó. Y ahora bajó los brazos por Borja. Cuando casi lo tenía cerrado. Ahora bajó los brazos. Aparte con el aval del futbolista que dijo quiero jugar River. ¿No les parece extraño? Hoy no fue a entrenar Borja. ¿No les parece extraño? Que River se baje de esta postura cuando lo tenía Borja casi abrochado. De golpe y porrazo a River le dejó de interesar Borja. Algunos me dirán, no, la diferencia económica. Diferencia económica. Mentira. Mentira. Porque muchachos, a ver, el domingo no podemos ser tan burros los periodistas de que se estaba hablando del 50% del pase y que nos quieran decir ahora no, 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 siempre hablamos del 100%. Mentira. Porque yo hablé con un periodista colombiano que no tiene nada que ver conmigo y que él tenía la información que decía, miren, River va a pagar entre 5 y 6 millones de dólares, que es lo que pide el Junior de Barranquilla para recuperar la plata que puso y para darle otra parte del Palmeiras 50% del pase, 5 millones. Y yo me acuerdo que dije, che, pero si el 50 vale 5, el 100 ¿cuánto vale? Más o menos 10. Y lo comparamos incluso con el castellano de la otra vez. Y entonces dijimos, pero escúchame, vas a poner 10 por Borja y no le vas a poner 12 a castellano, que es lo que pidió Gallardo. Porque en aquel momento aquel castellano valía 12, hoy vale 15. Parece que los muchachos también se dieron cuenta que hay inflación en Estados Unidos. Si bien es un punto, acá estamos arriba del 5, pero bueno, también hubo inflación en castellano. Entonces digo, yo no tengo dudas, no tengo dudas que lo de Borja se cae porque River tiene abrochado a Suárez. Y que este fin de semana puede ser un fin de semana trascendental con el tema Suárez. Y que hoy Suárez tuvo una oferta, hoy o ayer en las últimas horas, de Arabia Saudita y dijo, no gracias. No gracias. Ahora, en la mirada a Suárez que vos decías de estar viendo un poquito a qué River puede llegar a venir, también hay una cuenta muy fácil de hacer. Suárez viene a 6 partidos, ¿no? Lo máximo que va a poder estar son 6 partidos en Copa Libertadores. 6 o 7, si llegara de una manera rápida. Rápido, exactamente. ¿Levanta la Copa Libertadores? A un Mundial. No, no digo que es poco, lo que digo es que seguramente va a tener que completar. Menos, son 5 en realidad porque la final es una sola, no hay más ida y vuelta. No, por eso, 6, tenemos 5 o 6, conté que llegara en forma muy rápida y pueda jugar el segundo partido. A ver, Alario llegó en un momento para jugar cuarto de final, no es la primera vez. Ahí lo están pensando desde River, él lo está pensando desde Suárez. Yo desde Suárez, ¿qué tiene que pensar? No, pero vos tenés el torneo local, la Copa Argentina, tenés mucho. Por eso que el torneo local, ya sé, pero estamos hablando, diciendo que el Suárez, lo que está viendo... Los rivales más complejos. Es los rivales en los cuales él le puede dar más nivel de competencia. Lo que lo va a potenciar a Suárez... Lo va a potenciar más jugar muchas veces con Boca que muchas veces con otros. O sea, Suárez lo que está mirando es cuánto puede usar River en la Copa Libertadores de América, que es lo que va a tener la vara alta para la competitividad. Porque lo que está mirando Suárez es, ¿qué voy a jugar la Copa Argentina con San Martín de Tucumán? Con todo el respeto que merece San Martín de Tucumán. Está mirando Flamengo, Palmeiras. Voy a ver el campeonato local que voy a tener que jugar con Sarmiento de Junín, con Aldo Sibia y el Mar del Plata, o voy a jugar la Copa Libertadores donde me puedo cruzar con Vélez, con Boca, con Flamengo, o una posible final con Palmeiras. Eso es lo que quiere mirar Suárez, de reojo a ver el nivel competitivo de River. Sí, pero de mayo hay otra cosa. Si ponele que se da todo, llega Suárez, River avanza, la imagen de Suárez con la Copa Libertadores con la camiseta de River es muy fuerte. La imagen de Suárez viniendo a River es muy fuerte. Y con la Copa se recontra instala en una competencia que ahora tiene con Núñez, que fue al Liverpool, que sale 100 millones de dólares. O sea, le salió un competidor a veces muy dificultoso de superar. Vamos al Mitre Informa Primero y ya venimos. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La hora 0.34 minutos, el cielo nublado en Buenos Aires, 8 grados la sensación térmica. El gobierno salió a responder a las críticas de Cristina. No hay festival de importaciones, dijo la portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, quien difundió estadísticas oficiales para contrarrestar los dichos de la vicepresidente. No, no hay festival de importaciones en la Argentina. Hay una cantidad de importaciones que crece el número, obviamente, porque crece el crecimiento industrial. La verdad es que los números que tenemos, los últimos números son que la actividad industrial creció el 8.1 en mayo, que creció el 4.1 por encima del mismo mes del 2019, digamos. La actividad económica de marzo de este año es la más alta desde el 2018, desde previo a que estallara la crisis del macrismo. De las 15 actividades productivas, 14 de ellas crecieron. Otro caso de viruela del mono en Argentina, se trata de un hombre de Mendoza de 45 años que había viajado a España. Los síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor muscular, de cabeza, de espalda, cansancio y también posible inflamación de ganglios. Los que tengan alguno de estos síntomas deberán colocarse barbijo y consultar de forma urgente en algún hospital. 9 grados 5 décimos la temperatura, 81% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, señores, 036 en la República Argentina. Después vamos a venir con el tema River para cerrar. En un rato vamos a estar hablando de Boca. Hoy cumplen años Riquelme y Messi, ¿no? Sí, señor. 35 Messi, 44 Román. ¿Cómo? 44 Román, 35 Messi. Más chico que yo, Riquelme. Claro. Yo pensé que tenía más años que yo, Riquelme. Sí, señor, 44. De hecho, está festejando ahora en Boca Predio. Está con la gente del señor, están soplando las velitas y demás. Ajá, está haciendo un asado. Sí, señor. Perfecto. ¿Está su amigo, Volomnikov, con él ahí? No, está Volomnikov. Ah, bueno, no pregunto. Volomnikov se terminó peleando con Aliendro, ¿no? Claro, porque... Era el representante. Porque quiso voltear la operación a River. Entonces, Aliendro cambió de representante porque lo quería llevar a Independiente o a Boca, pero no quería que vaya a River, en definitiva. No sé si era para quedar bien con Juan Román o si alguien levantó el teléfono y le pidió eso. Bueno, Aliendro cambió de representante. Bueno, si Aliendro quería jugar en River o quería jugar en Independiente o quería jugar en Boca, deseó tu jugador. Sí, sí. Y si el representante pone traba, pata en el culo al representante. Está perfecto. Acaba de terminar la cena. Cenaron en Rosario. Lo invitó a la concentración. A Arroyo Seco. Le dijo, vení. Vení a comer conmigo. Previo al partido. Ya no juega más. Ya no es más futbolista. Aunque lo fue. Ídolo máximo del club. Ídolo máximo. Bueno, uno de los ídolos más importantes de Rosario Central. Uno de los ídolos máximos de la historia de Rosario Central. Yo no sé si de esta cena, yo no sé si de esta cena, no surge el ayudante de campo de Carlos Tevez para Rosario Central y es un hombre canalla. ¿Me repetís las pistas? No di muchas. No, no. Pero las que fuiste dando. No di muchas. Dije que es un ídolo del club. Dije que es un ídolo del club. Con eso tiene respaldo. Dije que lo invitó a comer Arroyo Seco. Sí. No sé si estarán ahora o ya se fue. Ídolo de qué generación. ¿Casi contemporáneo Carlitos? Yo le voy a decir que él sí que conoce mucho al plantel. Conoce mucho al plantel. Él sí que conoce mucho al plantel. A este plantel, él lo conoce bastante. Aunque no formó parte. Aunque no formó parte. Se retiró hace poco entonces. Claro, pero si no formó parte. No, si no formó parte. Por eso. Pero si no formó parte es porque jugaste hace poco. Si no era lógico, no formó parte. No, pero no creo que sea... Lo conocen... Bueno, quizá yo tomé mal la pista. No, pero si es el 9 lo conoce. No, el 9 lo conoce. Claro, si el 9 lo conoce. No, el 9 lo conoce. Marco Rubén no es. No cambiaste la pista, si no... No, no, no. A ver. Él no formó parte del plantel, Marco Rubén. Lo formó parte del plantel hasta... El semestre pasado. Hasta el semestre pasado. Hasta el campeonato pasado. Creí que no era si no nos lo hubiera nombrado. Claro, no tuviese mucho año. Bueno, está cenando o acaba de terminar. Si no, no te quemaba el enigma. Acaba de terminar o están cenando todavía. Sí. En el predio 6... El predio, perdón, de... Arroyo Seco. Arroyo Seco. Carlos Tevez. Y Marco Rubén. Y Marco Rubén. Epa, eh. Y Marco Rubén. Sería... Sería un... Una bomba. Yo no... Una bomba. Últimamente estoy... Es una gran elección. Es la campera, ¿no? Que te da poderes. No, no tengo poderes. Pero qué bien pensado, ¿eh? Porque la verdad es un tipo... Mirá que lo que lo asesoramos a Carlitos. No, no, no sé si fuiste vos, pero... No, no, no. ¿Sos de la mesa chica? Obvio. Obvio. La mesa chica... Pero pará, la mesa chica era para traer a Suárez. Porrame. O sea, la mesa chica... No, tienes... Asesora... Es Bragarna. Ayer era... Asesora a Bragarna. Ayer trajiste a Bragarna. Yo asesoro a todos mis amigos. Es Bragarna. Añá, vos necesitas un favor. Sos amigo mío, títe una mano. Sí. Yo asesoro a mis amigos. Necesitas comprar autos, te digo. Necesitas comprar aviones, te digo. Justo ahí no. Necesitas comprar barcos, te digo. Barco, te voy a comprar casa, te digo. Te voy a decir algo. Te dijiste a Gallardo, que compré barco. No la agarraste. No, sí, pero muy mal. La agarré, pero es malísimo. Igual te quiero decir algo. Es malísimo. ¿Querés comprar televisión? Entiendo mucho de televisión. Te voy a decir algo porque hay... ¿Querés comprar...? Pará, porque hay cosas que no conocés. ¿Querés comprar proyectores? Soy un especialista en proyectores. Mis amigos los puedo asesorar en todo. Pero te digo, si vos... O sea, agarrás, viste, Córdoba... En ropa te puedo asesorar. Me gusta mucho el tema de la moda y de la ropa. Me gusta muchísimo. Considero que conozco mucho de moda y de ropa. ¿Te puedo asesorar también? Podemos decir que te vestís bien. No, te decía que ves algunos autos, esos que dicen Macías atrás, es por el Kia. O sea, hace 35 años que el DREPA... ¿Sabés que el DREPA tiene un concesionario de autos? Por eso, autos no los asesores. No, pero pensé que no sabía. Los hijos también. Es más, él también pensó que no sabía. Los hijos también. Pero si él me dijo que tiene un concesionario... Bueno, recién te dijo... Pero yo pensé que no sabía. No, yo sabía, te estoy tirando ítems. Nada más. Por ejemplo, si uno tuviera un ahorro... Ítems. Un ahorro. Sí. ¿Vos sabrías decirle, ponelos acá? Porque yo te digo, mirá, che, mirá, tengo un ahorrito ahí. Sí. Gaby, ¿vos qué sabés? Dolarmet. ¿Qué hago? ¿La tenés blanca o la tenés oscura? No, oscura no existe. Blanca. La tenés oscura no existe. No, no, bueno, en mi vida no hay lado oscuro. Hoy si la tenés, hoy si la tenés o más oscura que el negro. No, no, no. Hoy si tenés plata blanca, Dolarmet. Hoy, Dolarmet. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué haces eso? Bueno. Vení al estudio, te cobraron horario, se sos burro. No, pero pará. Se sos burro. A ver, yo te lo pregunto, porque hay gente que está escuchando. Dice, Anelo sabe. Yo te digo, Dolarmet. Bueno, pero no sean boludos. O sea, Dolarmet, ¿pero por qué? Pero pará, anhelo acá a su programa de fútbol, de deporte, anhelo, anhelo estudio contable, cobra honorario muy caro. Ah, el tema que quería tener. ¿No era un amigo lo ayudás o el amigo lo ayudó? No, no, no. Hacelo por ahí. Ellos son mis amigos. Diego es mi amigo. ¿Y te pregunté yo? Vos no sos mi amigo. Sí, yo entré. Vos no sos mi amigo, vos te cobraron horario. Ah, lo voy a plantear así. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. Dolarmet. 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 De Rubel, ¿eh? Ah, yo pensé el Dolarmet. No, no, no. No. Le importó poco. No, sí. Ah, sí, este todavía cree. Este es un boludo. Este todavía cree que lo importante en la Argentina es el peso. Este es un boludo. Este, este como, este como Cristina y algunos boludos nos hacen creer que el peso es lo más importante en la Argentina. Dale, dale. Dale, dale. Sería bueno que algún día lo podamos. ¿Qué? ¿Qué? No creo que vivamos para contarlo. Dale. No creo que vivamos para contarlo. Dale que te pegamos con un micrófono en la cabeza. Dale, cola. Estamos en ese lío. Pero eso va a ser lógica, ¿no? De ideología política. No vamos a llegar. Escúchenme, escúchenme a los oyentes. Apuesten al peso. Si te apuesta al peso, gana. Según el polaco cae. No, 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 no. Está distorsionada. Ahí, bueno. Sería bueno que alguna vez. Pero bueno. Dale, dale, dale. Si no es tanto, la vida real nos dice que... Salida de maravilla. Lo de Marco Rubén. No, no. Al contrario. Lo de Marco Rubén. Al contrario. No le pedirá que juegue, ¿no? Estamos pensando de eso. Se retiró el 9 de mayo. Estaba buscando ese dato. Claro. 9 de mayo, nada. Nada. No es la que juegue. Ya estamos tirando. No, le estamos preguntando. No, no. Pará, pará, pará. Le estamos preguntando. No, voy. Me voy a enojar. Me voy a enojar y ojalá que esté escuchando a Fernando Passini. Solo, pero estamos preguntando. No, no. Pero ¿sabes qué pasa? Fue como una sala. Hay un tema que me revela. Hay un tema que me apasiona. Hay un tema que me enoja. ¿Sí? Que es... Y no tiene que ver con el polaco puntualmente. Pero muchachos, nosotros no es que preguntamos. Nosotros tenemos que dar respuestas. O sea, esto es como cuando se ve a un jugador con un pantalocito de un club. Dice, ¿va a jugar en el Bayern Múnich? Bueno, eso lo dice mi viejo Tomando Matenurlingan. Si nosotros, si el periodista da ese título, tiene que dar la respuesta. Entonces nosotros podemos juguetear. Y harán, harán, harán doble 9 con Tevez. Yo ya dije, pero yo no quiero hacer especulaciones. Y si haces especulaciones, ¿cómo lo hacemos? Yo te estoy diciendo con un... No, lo tuyo fue juguetón. Fue juguetón. Pero no fue para pegarte a vos. Fue para pegarle a los otros. A los que hacen títulos después con las preguntas. ¿Cómo está todo? No, pará, Cholo. Pero vos sabés que hay mucho... Pero no me gusta eso. Pero estamos preguntando a nadie. Los que hacen preguntas que tienen que responder. No es por vos. Pero fueron a comer. ¿Fueron a comer? Y Marcos Rubén le dijo... No querés jugar. Y Marcos Rubén le dijo, ¿y si hacemos dupla los dos? Y sí. Y dirigen los hermanos de Tevez y van los dos de 1 en 9. Estamos jugando también. Igual no fue para vos. Yo creo que hay una idea de que Marcos Rubén sea el ayudante de campo de Tevez. No, eso está muy bien. Yo creo que hay una idea de que Marcos Rubén, que conoce este plantel, yo hice una trampita porque no había estado en esta última parte, pero conoce este plantel, es un referente central, lo aman, lo aman. Sería para el cuerpo técnico de Carlos Tevez un empellón muy fuerte, muy fuerte. Aparte de conocer la idiosincrasia del hincha central. ¿Cómo te animás? Es verdad que el hincha central lo terminó puteando al Kili González, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te animás a putear a Marcos Rubén en el banco de los suplentes, no? ¿Cómo te animás? También Marcos Rubén es un tipo bastante especial, ¿no? Un tipo bastante especial, bastante particular. Hay que ver si está preparado, si está con ganas, cómo le pegó el retiro, si ya ha dejado de ser jugador, más allá de haberse retirado para ser hoy ayudante de campo de Tevez. Creo que Tevez la vio muy bien, la vio muy bien en tratar de acercar a Marcos Rubén. Y me imagino que a las próximas horas Marcos Rubén le va a contestar. Imagino que a las próximas horas Marcos Rubén le va a contestar. Si Marcos Rubén le dice a Tevez que no, quedará como que comieron un asado previo a un partido. Y si Marcos Rubén dice que sí, habrá sido una gran maniobra de Tevez de sumar a Marcos Rubén a su cuerpo técnico para estar muy cerca de prender. Y de esta nueva etapa de Rosario Central. Pero esto, a ver, no tengo más información respecto a si están o se fueron. ¿Qué va a Rubén? Le va a ir a contar los goles que son centrales, no sé. No, pero en un principio, si tiene buena relación, se habrá acercado a comer con el plantel. Claro. Que fue parte de ese grupo de la mayoría. Le puede dar info, le puede dar info. Le puede dar info del plantel, ahí sí. Bueno, y le dice, che, el 4, el 3, el 4. Más allá de que finalmente acepte o no, quiera o no ser ayudante. Hay charla que sí puede tener con Tevez de cómo es el plantel, de a qué jugador por ahí él ve con otra proyección. Independientemente que después siga o no siendo ayudante. Si tiene una buena relación. Es de la ciudad. Quiera el club. Sí, suma con el club. ¿Cómo no va a sumar? Bueno, esto ha pasado ahora. Y está pasando ahora. Lo que no tengo como información es si la cena ya terminó o si la cena sigue. También es un detalle. Hay un contexto de que mañana juega central. Hoy debuta central. ¿No? Hoy lo vamos a ver a Tevez director técnico. Exactamente. Vamos a ver a Tevez director técnico. En la cancha. Vamos a ver en la cancha. Vamos a ver cómo se mueve en el partido. Vamos a ver cómo se viste. Todo tiene que ver en el técnico. ¿Sabés si va de traje o de jogging? Hoy en un momento lo pregunté. Hoy en un momento lo pregunté. Me dieron a entender Gini Campera. ¿Qué sería? ¿Casual? Sí. Un saco. Un elegante sport. Está bien. Elegante sport. No me dijeron que creerían que contraje. No un gado ni un bielsa. Me dijeron que no creen que contraje. No creen que contraje. Y no creen que con equipo de gimnasia. Como Scaloni, por ejemplo. Scaloni va con un conjunto de gimnasia. Scaloni no sabe andar en bicicleta. O sea, empecemos por esa parte. O sea, Scaloni es un pibe que no sabe andar en bicicleta. Entonces, no lo traigamos. Aparte, digo, tenés que ser... ¡Hazes enojar! Tenés que ser bicho. Estamos hablando de Carlos Teve y lo subí a Scaloni a la mesa. ¿Sabés la diferencia que hay entre Teve y Scaloni? Está hablando de la pilcha, el pilcha. Claro, de cómo se viste, Scaloni. No está hablando de Scaloni. Bueno, bueno, también quiero mucho más allá. Yo lo que digo es que no puedo evaluar... Yo esto lo digo con muchísimo respeto. Yo no puedo evaluar o calificar a una persona que se cae a los 40 años en la bicicleta. Perdónenme, no puedo hacerlo. Para mí es muy, muy border, como dicen los psicólogos. ¿Vos nunca te cae a la bicicleta? Sí, sí. Pero ¿sabés a qué edad? A los ocho. Bueno, pero bueno, andás ahora. Andás en bicicleta. Y soy un grandote boludo para andar en bicicleta. Llevar a mi psicólogo al colegio. Ahora cada vez más gente andan en bicicleta. Porque no andan como en la playera. Los boludo patinas andan mucho. Hay una cultura... Igual estamos andando en bicicleta, ¿no? Yo ando en bicicleta. ¿Vos andas en bicicleta? Y cae, pero lo haces con la bicicleta así de carrera, así que hay esos grupos que van... No, no, están ahí, no, porque a mi mujer le gusta mucho. ¿Y te caíste alguna vez? ¿Y cada vez más? ¿Te caíste ahora? No, por suerte no me caí. Bueno, bueno. Todavía pasaste el teso. Si no, no hablamos con vos. Pasaste el teso. No, no, no me caí. No, no, no me caí, te digo, me vas a ver. Para mí es peor, y conozco varios, no quiero dar nombres, tipos que no saben andar en bicicleta. Y se mandan. No, no saben andar y no, no saben, porque tienen miedo. ¿Cómo se caen en bicicleta? Bueno, yo también escalón abajo que escalón. Hace una semana casi las bolsas del mundo se desploman por lo mismo. ¿Por la bicicleta? ¿Por quién se cayó de la bicicleta? Ah, bueno, pero... Y vos cinco minutos de miedo. ¿Vos cinco minutos de miedo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se cayó? Se quiso bajar. Sí, se quiso bajar. Se quiso bajar la bicicleta y se le cayó. Sí, pero la duda no era por qué se había caído, sino se pone muchas veces en duda cómo está él de salud por la edad que tiene y cómo fue que se cayó. Ah, bueno, pero eso ya es de que asumió. Sí, bueno. O sea, un presidente de 79 años. Cada efecto, cada cosa que ocurra así genera conmoción. Es lo más parecido al expresidente Fernando de la Rúa que hemos visto en el mundo, ¿no? Biden. Los más parecidos. No hay nada igual. O sea, son los dos. Con diferencia de edad, pero son bastante. Muy parecidos. Muy parecidos. Eso es la analogía. ¿Cómo llegamos a...? Esa es la analogía. Por la bicicleta, ¿no? Por el jogging. Por el jogging. Fuiste vos. Fuiste vos. Ahora... Están buscando gente que se caiga de la bicicleta. ¿Hasta cuánto...? Antes gente con jogging. ¿Hasta cuánto ustedes lo evalúan al técnico por la pilcha que se pone? No, yo... A ver. Yo si soy tapia... Pero yo no soy tapia. Yo si soy tapia, al entrenador de la selección argentina, le exijo, como le exijo a mis empleados en mi empresa, una vestimenta acorde al lugar donde trabaja. Yo no le permito a un entrenador que en un partido que representa a mi selección esté vestido con un equipo de gimnasia. Yo, que soy un rebuscado. Y lo reconozco. Pero yo no le permito a mi entrenador... Tampoco le voy a pedir un traje, ¿eh? Tampoco le voy a pedir un traje, un smoking. Pero yo a un entrenador no le permitiría que salga la... Y esto lo digo fuera de broma. Más allá de la bicicleta, no. No le permitiría ir con un equipo de gimnasia. Cuando vos representás una... Porque, a ver, esto es muy hipócrita. Lo llamaría de esta manera. Vos viste que cuando Boca, River, inclusive las grandes instituciones del mundo que juegan la Champions, cuando aparecen las primeras imágenes viajando, inclusive la selección argentina. Viste que la selección argentina, o Boca o River, van a jugar la final de la Copa Libertadores de América y hacen hasta casi una publicidad con quien los vistió. ¿No? Vienen el plantel de Boca o el plantel de River y dicen, bueno, rollás. Miren, el traje de rollás que toca el otro. O vestiguita negra. Acá están los trajes. Pi, pi, pi. Se empilchan para subir al avión. El traje hasta tiene que ver con los colores de la institución. El escudo. Pa, pa, pa. ¿Viste? Entonces vos decís... Es muy lindo eso. Este, es muy lindo, muy lindo. Entonces suben al avión con esa pincha, van al aeropuerto con esa pincha y resulta que cuando el técnico sale a la cancha va a jogging. Yo soy un hijo de puta. Te gastaste 20 millones de dólares en los trajes y resulta que salí a la cancha de jogging. ¿Por qué no te ponen el mismo jetra? Evidentemente, bueno, Bielsa se puso un traje. Bueno, bueno, a ver, más allá de la admiración que tenga por Bielsa, creo que no corresponde. No, nunca. Creo que no corresponde. Una cosa es creer que no corresponde y otra cosa, yo le decía, ¿cuánto se puede evaluar? ¿Y en el Mundial se vestirá igual? ¿Quién? Es Caloni. ¿Y por qué no? Es probable. Y yo creo que sí. San Paoli... ¿Por qué no? A ver, yo te voy a ser honesto. A ver, la evaluación no debería pasar por cómo esté vestido. Ni un entrenador ni nadie. Ahí arranqué. No, la evaluación no. A la pregunta le digo, ¿hasta cuándo se va a llevarlo? No, porque si no estaríamos comprando humo. No, no, no. Entonces, me entra un equipo, hay que ir a una buena sartén. Igual después le voy a decir algo. Ahora, después creo que hay cosas que no puedo profundizarlas desde el argumento de por qué es mejor o peor. Pero, dos cosas. O sea, por un lado, los futbolistas, y muchas veces también los periodistas, te evalúan cómo hablas, cómo te vestís, qué auto tenés, qué celular llevas. Entonces, hay cuestiones que componen la imagen de determinado rol que está bueno tener cuidado. Incluso, aunque uno pueda estar en desacuerdo, porque lo que debería definirse es la capacidad. Claramente la capacidad. Carlos Bianchi era impecable. Hay mucho de eso. Carlos Bianchi era impecable. A mí me parece que, como una cuestión de imagen, cuando una delegación va de traje impecable, a mí me gusta más. Pero no puedo decir qué es lo que está bien. Que da muy bien. Porque, la verdad, también puede ir bien metido con los demás. Yo les quiero decir algo. A ver, lo que tiene el gusto y otra cosa, lo que está bien no está mal. Yo les voy a decir algo que creo que ustedes van a coincidir conmigo. Hay un entrenador que, según cómo se viste, vos sabés si está de buen humor o de mal humor. Y depende de la competencia. No lo puedo evaluar. Marcelo Daniel. Sí. Gallardo. Y a veces los partidos. El peinado, la barba y la indumentaria, será que yo lo miro, pero lo miro a Gallardo no por entrenador, porque yo creo que es un líder total. Tremendo. Para mí Gallardo tiene un liderazgo, para mí no es técnico Gallardo, para mí es un líder a seguir y yo lo sigo desde el liderazgo. Bueno, había una época que se vestía diferente para la Copa Libertadores que el torneo local. Bueno. Ahora no, ahora ya es como que va todo igual, pero antes le daba importancia. Cuando Gallardo, cuando Gallardo se pone un equipo de gimnasia, cuando se dejó la barbita, o cuando estaba despeinado, agarrate porque los patos lo tiene volado. Se le volaron los patos a Gallardo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo lo noto. Yo lo percibo. Cuando Gallardo está, uuuh, decís. Igual va a Lealán de Poe, ¿no? Sí, ahora para todo. Pero había una época que él estaba, viste, cuando decía el fútbol argentino es menos que la Libertadores. Entonces, con la Libertadores trajo. Ah, pero el día que fue a jugar con Boca. El día que fue a jugar con Boca. Que le gana el Clásico 2 a 1. Que lo baila en el Monumental. Se puso un traje. Se puso la corbata de la Bruna. La vistió esa corbata. Pero esto cambió con el tiempo. Yo te estoy hablando de los primeros años. Está hablando de la primera etapa. Fijate el 2014 cómo se le queda para el Corneal local y cómo para el Sudamericano. Gallardo, Gallardo, Gallardo. Hoy por hoy, según cómo se viste, es según cómo está. Mirá que hace mucho que no usa el equipo de gimnasia, ¿verdad? Todo viene... Pero no solo, me parece que no está hablando solo si no, estoy hablando también de... El tema de su... De su estado de ánimo. De su peinados y sus afeitas y cómo está. Para mí, para mí... A ver, para mí me estoy equivocando, ¿eh? Para mí, Gallardo, para mí Gallardo es el tipo que más expone su estado de ánimo a partir de cómo se viste y cómo está. Bueno, a ver, perdón. Esto me pasa a mí, le pasa a la gente que nos está escuchando y le pasa a cada uno de ustedes. Cuando uno está dejado, cuando no tiene ganas, se pone cualquier cosa. Y cuando uno está con más ganas, agarra la mejor pilcha, planchadita. Yo hay veces que no me pongo... Hay veces que tengo las camisas mal planchadas, digo más... Hoy tengo un día del día... Por ejemplo, hoy, que me duele la cabeza, que tengo frío. Yo me pongo la camisa hoy, como venga. Y si está sucia, me la pongo sucia. Y si no, y si está mal planchada, y está mal planchada. Y si se me hizo remolino en el pelo, y ya está, voy con el remolino. El mayor exponente de eso era Diego. O sea, salvo en el Mundial 2010, el Diego con barba eran malas noticias. Bueno, bueno. Salvo en el Mundial 2010. Pero claramente, en el 2010 no era una barba, la barba a Diego. Era barba de look, pero si no, siempre era mala noticia la barba a Diego. Pero para mí, Gallardo, a esto que preguntaba Diego, para mí es la imagen de cuando uno está bien, mal, regular, y el semblante, y las ganas. Es Gallardo. Y la imagen de los técnicos, el polaco preguntó ahí, ¿pasa esto? Y más allá de lo que nosotros podamos creer y que nos parezca bien, ¿eh? Pero, ¿vos tenés alguna duda que los jugadores miden todo? Que esta generación mide todo. Y que tiene que ver cómo te expresás, cómo te relacionás con los periodistas, a qué horas llegás, qué decís en las notas, cómo te vestís, qué auto tenés. A un representante, había un técnico que le costaba entrar en la ronda de entrenadores. Ahora casualmente entró. Pero hubo un tiempo que estaba, parecía vedado, y tenía que buscar experiencia por Sudamérica. Y de hecho le había ido bien en Sudamérica. Tuve una reunión con unos entrenadores, con uno de los empresarios de moda, y le dijo, mirá ese, tenemos que cambiar un poco el look, tenemos que cambiar un poco el vestuario, y tenía un celular muy viejo. Este entrenador no lo cambió. Mantuvo, ¿está bien? Tardó más. Hoy dirige un equipo importante. Uno que volvió después de mucho tiempo, fue a Argentina. Y no pasó para el peluquero, tampoco. No, que guarda la camisa, todavía no la tiene que guardar. Y aunque alguno lo caren con que es ochentoso, sigue por ahí. Y estuvo. Hablando, vamos a ir a mí, te informa primero. Hablando de hablar y de enojos. Uy. ¿Hubo uno que se enojó porque otro habló? Sí. ¿Hubo uno, cómo es? ¿Hubo uno que se enojó? Hubo uno que se enojó porque otro habló. Sí. Y te lo completo. Hubo uno que se enojó porque otro habló, y el que se enojó no sabía que iba a hablar. Ah, pero ¿qué le tiene que pedir para mí? Hubo uno, hubo uno que se enojó, hubo uno que se enojó, porque el otro habló, y el que se enojó no sabía que iba a hablar, pero tampoco le puede decir nada. Pero ahora, no habrá sido que habló para que se enojara, ¿no? Esperá, 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 esperá. Uy, pará. ¡Pero cállense la boca! Que se enojó porque otro habló sin saber que iba a hablar, pero no le puede decir nada. Perdiste, me parece, porque te faltó una parte. Y lo que pasa es que vos te pusiste a hablar con él. Claro, no sé muy largo. No, 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 porque este es como el Simon, ¿viste? Son los colores, amarillo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, Simon. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Un juego, boludo, radial, un juego radial, boludo, es un programa radio esto. ¡Un juego, boludo! Repetí que yo te sigo, dale. Es imposible, sí. Pará, pero no, vamos, uno y uno, dale. Dale, me gustó perder. No, en verdad me perdí, boludo. Hubo, hubo uno que se enojó porque hubo uno que habló. Exacto. Hubo uno que se enojó porque hubo uno que habló y él no sabía que iba a hablar. Hubo uno. Que se enojó porque hubo uno que habló, pero que no sabía que iba a hablar, pero a la vez a ese uno no le puede decir nada. Hubo uno que habló y hubo uno que se enojó. Ya está. Ya perdiste, dale. Pará, porque hubo uno. Ese es el sentido. No, ya está. Hubo uno que habló y hubo uno que se enojó porque no sabía que uno iba a hablar, pero no le puede decir nada porque ese uno que habló ganó. Hubo uno que se enojó, hubo uno que se enojó, no, hubo uno que habló y hubo uno que se enojó. Está bien el mismo, después le echó a rendirme. Pero ese uno no sabía que el otro iba a hablar. Pero no le puede decir nada porque ese ganó. Pero ese uno lo está esperando. Hubo uno que habló, hubo uno que se enojó porque no sabía que ese uno iba a hablar. Pero ese uno habló porque ganó. El otro uno lo está esperando. Pero este uno se le reveló. Hubo uno que se enojó porque hubo uno que no habló. Pero ese uno que habló, habló porque ganaba. Pero el otro uno... Bueno, en realidad... En realidad Riquelme, que está festejando su cumpleaños ahora, no lo invitó a su cumpleaños a Bataglia. Pero se lo contamos en un ratito, porque parece que la nota de ayer armó un quilombo bárbaro en boca. Mitre, informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo nublado en la madrugada de Buenos Aires, 9 grados la temperatura. La pelea en el Congreso por la ley de alquileres, el oficialismo negocia con aliados para bloquear el tratamiento. En Juntos por el Cambio, aseguran tener los votos para imponer su propuesta, que establece un plazo de dos años de contrato. En lugar de tres, cómo busca sostener el kirchnerismo. El impacto de la falta de gasoil. Cayó un 80% el ingreso de camiones a los puertos de Rosario. Son datos de la bolsa de comercio de esa ciudad y de empresas privadas. Exportadores piden una rápida solución del conflicto. Santiago Carlucci, presidente de Transportistas Unidos de Argentina, habló de desabastecimiento. Hoy lo que intentamos salir a defender es nuestro sector, que en definitiva va a terminar favoreciendo a todo el ciudadano argentino. Si los camiones no pueden circular por la falta de gasoil, empieza el desabastecimiento. Atrás de eso, los sobreprecios, el constante abuso. Hay gente que hoy le cuesta comprar la comida. Imagínese, si empieza el sobreprecio, hay gente que no va a poder comprar una botella de aceite, un paquete de azúcar, un paquete de hierba. Lo elemental estoy hablando, nada del otro mundo. Tiempo. Se indica para hoy viernes 24 de junio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 6 grados, la máxima en 12, neblinas durante esta madrugada y en las primeras horas de la mañana, luego lloviznas en la tarde. 9 grados la temperatura, 81% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la UNA. Porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. Rubén Darío Insuba tuvo una buena noticia. Se aseguró la continuidad de uno de sus jugadores titulares. Es que Ezequiel Ceruti extendió su vínculo con San Lorenzo por 18 meses. La mala es que el técnico todavía no tiene confirmado el equipo para enfrentar el domingo a las 13 a Tigre porque tiene varios jugadores en veremos. Zapata, Martegani, el propio Ortigosa e incluso Ceruti que tuvo una molestia muscular y se realizó estudios están en duda. El que habrá que ver en qué condiciones está y si puede salir a la cancha y debutar es Gonzalo Maroni. Informó Diego Paulich. Independiente. El rojo accedió a los octavos de final de la Copa Argentina después de eliminar a Atlético Tucumán. El equipo que comanda Eduardo Mínguez se impuso a la provincia de Jujuy por un tanto contra cero. Con una anotación de Juanito Cazares a falta de 10 minutos para que finalice el partido con un buen remate de pierna derecha. Ahora, la institución de Avellaneda deberá enfocarse en el partido contra Patronato del próximo lunes por la tarde y tampoco descuidar el mercado de pases. Algo que lo tiene intranquilo a su entrenador y razón por la cual decidió suspender la última conferencia de prensa después de este último cotejo. Informó Agustín Falcón. Huracán. El Globo entrenó este jueves en la quemita con el foco puesto en el choque frente a Colón. Este sábado desde las 18 en Santa Fe. En principio, Dabove perfila el once con Chávez en el arco. Soto, Galván, Meroya y Pérez en el fondo. Garré, Fattori, Gese y Cristaldo en la mitad de cancha. Candia y Cócaro. Por otro lado, en las próximas horas se cerrarían las llegadas de Nicolás Campisi, quien viene de atajar al Atlético Tucumán. Y Guillermo Benítez, lateral izquierdo surgido de argentinos que la última temporada jugó en Guaraní de Paraguay. Informó Tomás Montibelli. Racing. Racing entrenó pensando en el partido ante Aldocibi de este domingo y Fernando Gago contó con una buena noticia. Gabriel Auche pudo participar de la práctica a la par de sus compañeros y ya está a disposición para volver a ser tenido en cuenta y podría reaparecer por lo menos en la lista de concentrados para enfrentar al Tiburón. Por otro lado, el entrenador de Racing relegó a Edwin Cardona a un equipo con mayoría de juveniles en la práctica de fútbol y corre riesgo su participación en el partido ante Aldocibi e incluso podría quedar hasta afuera del banco de los suplentes. Informó Matías Petrone. Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo. Bueno, señores, una de la mañana, ocho minutos. Está escuchando el señor Fernando Passini. ¿Entendió él? No, es lo que dice, estoy 100% de acuerdo con el Cholo. Hace dos décadas me levantaron en peso en fútbol de primera por hacerme una pregunta al aire. Igual yo creo que es una barbaridad que un periodista no se puede hacer una pregunta. Me gusta coincidir. No, pero no es que no se pueda hacer una pregunta, es que pregunte lo que él tiene que responder. Después claro que puede hacerse un montón de preguntas. Pero me gusta coincidir. Y también con el polaco porque pasó con él. Está el escuchador hoy, se ve que le tocó trabajar, y el escuchador una de la mañana, diez minutos, un viernes. Fernando banca al equipo, escucha y vos le pegás. Yo le pegué. Y está diciendo, le tocó trabajar. No, no, dije raro un jueves a la noche él. Es raro un jueves a la noche. Él aparece lunes, martes, algún viernes, un jueves nunca. Un jueves nunca. Para mí controla el estudiador. Los jueves qué hace, no sé si vos. Él debería, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Un cierre de programa con él. Sí, que él diga quién le pareció el programa. Claro, él debería ser el jurado del programa. Y que le ponga puntaje. Sería un jurado muy calificado. Y decir quién fue la figura del programa, quién debió haber salido. Supongo que será otro precio, pero me gusta. Escuchame, coloque. Con lo que gana el escuchador, más que dólar web. ¿Sabes qué? Seguramente lo merece. Puede venir a barrer después que termine el programa. Puede hacer mate, puede hacer asado. Yo te digo, hoy, entre todas las cosas, se van a pasar por el cumpleaños de Riquelme. Se va a pasar la primera entrevista en La Momonera. ¿Quién la hizo? ¿Cómo, cómo, cómo? Hoy, cumpleaños de Riquelme, se van a pasar distintas perlitas de la historia de Romano. Una que se va a viralizar, seguro, es la primera entrevista después de Boca Unión. Es figura, ¿sí? Otra chapa, nosotros la llevamos al diario, hicimos una producción, comenté el partido de la figura, pero nadie se acuerda. Pero se va a pasar la nota donde dice La Primera de La Momonera. ¿Quién hizo la entrevista? Pero Pacín es el mejor periodista en la Argentina. ¿Qué le sorprende? No, no me sorprende, pero por eso... Es el mejor periodista en la Argentina. Está bien valuado. Y después que empezó a trabajar conmigo, sobresaliente. Vos decís que ahí le diste la varita mágica. Mirá, nunca había estado nominado él para un Martín Fierro. Solo, ¿no? ¿Traes suerte vos? No, no, no. Yo relataba y le comentaba. Hay una frase que decimos nosotros. Hay una frase que decimos nosotros. Hagamos el juicio. Hay una frase que decimos nosotros. Ahí está escribiendo, ahí está escribiendo. Boca Unión me dejó en off... Me dejó en offside en la segunda pregunta. Claro. Porque dijo La Primera de La Momonera. No, yo ya jugué acá en recera. Pero Nataba... A ver, estuvo bien preguntado. Era partido de primera, campeón. Hay una frase que Fernando la disfruta, pero la niega. La disfruta, pero la niega. Una frase que disfruta, pero niega. Sí, ¿cuál es? La frase que yo digo, a veces la susurro. ¿Viste que uno a veces... Sí. No, no, no. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Pero nosotros la decimos fuera de... No, no, no sé si la puedo decir. No, 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 no sé. Mientras que te da el ok o no. No, no, pero depende de lo que es de él. No, porque dijiste, no sé si la puedo decir. No, porque es muy ególatra la frase. Ah. Por ahí en algún momento la tiro. ¿La tiraste alguna vez acá? Sí, así al pasar y nos la agarramos. Yo le digo a él, que desde que está conmigo... Si no querés, no. Desde que está conmigo... ¿Cuánto va a tardar él? Este... Somos... Dos cantantes. Dos cantantes. ¿Hermanos? ¿Hermanos los cantantes? No. ¿Pinele? ¿Qué es lo que le digo? ¿Pinele? No sé. ¿Qué es lo que pasa? Cerrada y Sabina. Cerrada y Sabina. Este... No. Tampoco. Ni se te ocurra. ¿Viste? ¿Te doy permiso? Ahora... Ahora que mi hijo... Ahora te dieron más ganas. Ahora te dieron más ganas. Era al revés, Fer. ¡Dios mío! En todo caso, vos tenés códigos y no digas quién es él. Decís quién sos vos. ¿Quién sos vos? Claro. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, porque en realidad ninguno de los dos sabe cuál es cuál. Ah. O sea, no es vos sos esto y yo sos... Hay una dupla. Viste que era Batman y Robin. Te iba a decir, pero... Fue lo primero que pensé, pero es que te cantan. No, no, pero es que te cantan. Son cantantes. Cantantes. Es más, creo que estuvieron juntos alguna vez. Creo que no. Ah. Ah. Cantaron juntos. Cantar, cantar. Sí, estuvieron juntos. Estuvieron juntos. Pero que la homonera... Ah, vos sabés. No, no, estoy suponiendo. Pero que son los que diré yo. No, estuvieron... A ver, Ferra. Yo... No, Sabina y Serrat no son. Porque si no le diré yo. Son de acá de afuera, de afuera. Oh, no. No, son... ¿Qué dices? No, con muchas... Oh, dice... Esperá que no veo un carajo. Que no. Eso... Parece una mina, te juro por Dios. Yo creo que ni cuando estuve de novio me pasaban estas cosas. Eso es entre nosotros. Da una pistada. Te juro por Dios que... Esperá, esperá. No, esperá, esperá. Puedes entrar a la lente. 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 ¿Quién sabe? Ahora, ¿cómo la agarramos? Si no estuvieron juntos. No, bueno, bueno. No sé. Ayúdame, Fer. ¿Estuvieron juntos alguna vez? No, no, por el que se me ocurrió a mí, no sé por qué no lo podrían decir. Esperá. No, Sabine Serrat, no. No, 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 no son argentinos. Tampoco tienen por qué no decirlo. Ni se te ocurrió, no. Eso es entre nosotros. Me dice Pimpine. Decí eso y salí del pasado. Ya me quiero que no. Yo aquí Pimpine. Hermano le quiero que no. No, no. A ver. Pero... Ayúdame, Fer. Esperá. Lo que se me ocurre, no habría problema para decirlo. Por eso digo, no. Quería contar esto. Uy, ya sé. Hace muchos años. ¿Sabes qué es que ya sé? A ver. No, pero decímelo. ¿Eh? No. No, internacionales, dije. Ah, no escuché internacionales. Dos cantantes internacionales. Sandy Celeste, no, no, no. Sandy Celeste, no, no, no. No sé. Las admiro. Increíble. Divina. Increíble, divina. No, 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 no. Estamos teniendo Pimpinera. Sinatra y Tony Bennett. ¿Cómo? Sinatra y Tony Bennett. No, superior, superior. Superior, superior. Freddy. Sí, superior. Aparte nos decimos con los nombres. No, serían dos de los Rollins, no, porque están juntos. Serían, serían los nombres. Son dos, son los nombres. O sea, somos... Bueno. Freddy Mercury. Es que en realidad sería Freddy y Carlos. Claro. O sea, no sé, no son los apellidos. Sí. Freddy. O sea, Freddy y... A ejemplo. Johnny Paul. Y Elton. Ya me levanto. Me levanto y decían así Johnny Paul. Quería hacerlo pasar a John Winston, pero bueno. John Winston y el hombre que acaba de cumplir años. Bueno. ¿Qué? John y Paul. Claro. ¿Quiénes son? Yo a referencia hablo de John Winston. Serán... Lennon. Johnny Paul. Y del señor que acaba de cumplir años. ¿Quién? ¿El cumpleaños? No tengo ni idea. Ah, no sé. No tengo ni idea. Ah, la semana pasada. Sí, sí. La semana pasada. No, no, no. No, no. Tampoco. 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 Bueno. Te quería contar esto. Fernando ya era el señor Passini y tenía un programa a la medianoche en Fox con el pollo. Y había un pibe sotile porque salían las tapas de los diarios de los lunes. Y yo venían al diario y contaba que iba a ser la tapa el otro día. Y el otro era La Nación Arcuchi. Y después terminamos... Mirá, todos juntos. Todos juntos, Fernando por otro lado, pero yo era chiquito y ya lo miraba en la tele. Mirá. Es fiel eso, de paso, pero le tiró el documento normal. En realidad es un chiste. Somos la misma generación, pero él llegó mucho tiempo. Llamalo a Fernando y que a partir del lunes haga... No, no lo llaméis ahora, no. No puedo hablar del programa. Es un buen programa. A partir del lunes que haga él. Bueno, el lunes va a estar. Pero que haga el resumen. ¿A quién echa? ¿A quién fue la figura del partido? O sea, de nosotros, ¿no? Bueno, ¿por qué se nos corrique el me combaté a Glia? Porque Bataglia no pidió permiso para ir a hablar a un programa de televisión, que estuvo anoche, y se enteraron cuando lo vieron en la tele, y en el consejo consideran que tiene que pedir permiso. Y ahí estuvo el malestar. Que en sí ya viene de hace mucho tiempo la diferencia, ¿no? Es agudizarla. Pero coinciden ustedes que se haya enojado Riquelme porque Bataglia fue a dar una notación a veces. Que pudo haber pasado y que pasó, no hay dudas. No hay dudas. Por eso, que pasó, no hay dudas. Ahora, realmente que Bataglia tenga que pedir permiso para hacer una entrevista, pedir permiso. A lo que estamos llegando. Pero quizás dentro de una organización merezca saber el presidente que va a hablar a su técnico, el vicepresidente. Merezca saberlo en el sentido de informarse de alguna manera, que alguien le cuente, que sepa. Pero que tenga que pedir permiso, a mí no me... Qué locura, ¿no? No me parece, es el técnico... Bueno, a ver, estamos en una etapa donde es más difícil hablar con el 4 de Huracán o de Barracas Central que con un ministro. Sin dudas. Sí. ¿No? ¿Vos querés hablar con el 4 de Barracas Central? Bueno, a mí me cuesta más hablar con mi tía Maite que como queda todo eso. Hoy, por suerte, me ha atendido el teléfono a mi tía, hace dos meses... Bueno, pero tu tía... Claro, hace dos meses a mi tía Maite que la estoy llamando por teléfono por meditarla a mi cumpleaños. Hoy me ha atendido. Me dijo, ay, estoy durmiendo, querido. Bueno, pero... ¿Hace dos meses que está durmiendo la tía? Se acabó... Sí, sí, sí. Se le acabó el teléfono en el celular. No, no, no. Está llamando para el horario. No, no, no. Duerme la siesta, la tía. Te juro, por Dios. A tres de la tarde, a tres de la tarde. Me pasó el teléfono. Me pasó. Y me cortó el teléfono. Me dijo, ya va a la mañana a las 10 de la mañana, mijo. Pero ahora, el filtro... Yo te digo, la generación de Carlitos es otro periodismo. Pensá que no solo entrábamos a los vestuarios después de los partidos, sino que después vos veías las prácticas y hablabas con los jugadores. Ahora podrán tener mucho WhatsApp, pero es imposible. Esa vez a un jugador una vez que hacemos eso. Es una locura. Es una locura porque... Pero, por supuesto que en este caso hay otras cosas, ¿no? Es una excusa. Una excusa imperfecta. Y sabe que depende de la confianza entre uno y otro. ¿A quién le pide el vicepresidente? Que va el presidente y le pide permiso cuando gana el equipo y sube a las cabinas para hablar con el que tiene ganas. Cosa que está muy bien, porque es una decisión de él. No va ahí porque el presidente de Boca es Riquelme. No, hay una... Porque si vamos a ser estrictos en todo, hay una autoridad que está... El vicepresidente tendría que pedirle permiso. Por supuesto. En los papeles, el presidente del club es Jorge Ameal. En los hechos, la máxima autoridad de Boca es Riquelme. Pero yo sabés lo que te estoy queriendo. Necesitamos lo de acuerdo con esto. Sí, sí, que él... No lo burocrático, la insensatez que nos está atravesando. Igual me parece, Pola, que tiene que ver con la confianza entre uno y otro. ¿Por qué? Porque Bataglia, entrenador de Boca, no tiene que pedirle permiso a nadie. Ahora, también yo le puedo decir... Como Gallardo no le tiene que pedir permiso a Riquelme. También yo le puedo decir que si hay un hecho que no es habitual, que no hace falta que yo me entere por las redes de un canal. Entonces, ahora, ¿cómo es? Che, es más, miradme que voy a estar en la noche. Debería ser simple. No debería haber enojo y no debería ser tampoco... Si se entiende que dentro de una organización haya algún tipo de... De comunicación, justamente. Como por ejemplo, si Cassini, cuando Cassini fue al programa con ustedes, entiendo que lo habló con Riquelme porque es dentro de una misma... Ya sé. No tenga ninguna duda. Por eso digo. Pero suponete que el ayudante técnico, un ayudante técnico o alguien del cuerpo técnico de Bataglia, seguramente lo hablará con Bataglia si va a hacer alguna entrevista. Es muy posible. Pero no solo por una cuestión de pedir permiso, sino porque es parte de ese grupo. Es diferente. ¿Se entiende? No, por supuesto. Es cierto que en estos tiempos no hace falta que se entere por el anuncio. Hago una pregunta. Bermúdez. El patrón Bermúdez. El patrón de Boca. Habla siempre ante los partidos. Siempre habla de todos los partidos. Pero ya se sabe. Le va a decir... Sí, claro. Pero no todos los partidos son iguales, Cholo. Porque va a hablar todos los partidos. Pero vos tenés alguna duda? ¿Alguna duda? Que Bermúdez, si habla, es porque está consensuado el permiso y el discurso con Riquelme? ¿Saben qué genera esta situación? Que la relación no es amena. No es decir ni que están peleados, ni que... Que no es amena. Porque la verdad que Riquelme, si lo escuchaba a Bataglia, dice, bueno, no dio una nota. Y Bataglia, no le costaría nada decirle a Echer Román, mirá que hoy es la noche voy. Entonces, esto habla de que la relación no fluye. Por eso te hablaba de la confianza, Gaby. No fluye. Y es de ambos lados, ¿no? Porque la verdad, a ver, yo mañana voy a dar una nota con el diario Clarín. Qué sé yo. Me llama el diario Clarín. Me tigira, ¿no? Pero voy a ser el centro del diario Clarín. Yo, por las dudas, llamo Jorge Porte, Aguido Valer, le digo, muchachos, me llamaron de Clarín, quieren hacer conmigo la página central del diario Clarín. Les aviso. Y de arriba me dirán, che, ojo con lo que decimos, son medio petardos, cuidate, dale, anda, cela, bien, bien. Listo, ya está. Ahora, si yo no cuento, no lo digo, de arriba se enojan, porque la relación no está ablandada. Y aparte se agregan algunos factores ahí. Hay tirantes, hay tirantes. Se agregan algunos factores, porque, digamos, Batalia terminando la nota a un periodista que le hizo la nota, que no se llame con Riquelme, y que le hizo la nota el día que Batalia llegaba tras la fatídica noche en Godoy Cruz, ¿se acuerdan? Sí. Llegaba y paraba y hablaba justamente sobre yo tengo fuerza, estoy bien, yo voy para adelante, yo no me voy, yo tengo energía, entonces, digamos, todo ese contexto termina de mostrar que ese clima no es el ideal. No es el ideal. Y clima que claramente, hay que decirlo también, ha cambiado. Sí, sí, sí. A base de resultados, todo lo que quieras, pero está claro que no es todos los días un problema. Y que Batalia demostró, más allá de esa nota, que parecía armada, pactada y pautada, ¿no? Porque para mí fue todo eso, armada, pautada y pactada, que Batalia realmente estaba fuerte. Porque después la fortaleza de Batalia fue el que sacó a Boca adelante. ¿Sí? ¿No? Entonces lo que dijo Batalia es, estoy fuerte. Esa ya se reveló. Bueno, después se mostró también en cancha, Boca fue campeón, o sea, mostró un crecimiento futbolístico, digo, más allá de pautar la nota, me parece que después Batalia ha demostrado que él realmente se sentía fuerte. Sí, y la falta de comunicación viene de hace mucho tiempo y es mutua, como dice Gaby, porque hoy es quizás de Batalia que no le avisó a Riquelme que iba a estar en un programa de televisión. Pero antes fue a Riquelme cuando se mete en un vestuario y ni siquiera le dice a Batalia, che, ¿me puedo meter al vestuario? Se mete y se mete. Pero si querés, Arlito, ahora, termino con esto, después del partido con Godoy Cruz, en el entrenamiento, cuando Riquelme se mete al gimnasio a hablar con los jóvenes, pasó lo mismo, mientras Batalia estaba hablando con Bermúdez, Riquelme fue y se metió al gimnasio sin pedirle permiso a Batalia, entonces de ambos lados no hay comunicación. Es que es así como marcás y la cronología de los hechos, lo que se podía imaginar, imaginar más que esos datos concretos que vos das después de seguir aceptando tiempo Boca, es que bueno, un momento de armonía, de ganar, todo se normaliza. De hecho, antes del partido con Tigre, se ve la primera imagen, la primera foto, y no es casual, y las fotos hablan, y más en política, de Riquelme con Batalia en el aeropuerto, ¿te acordás? La primera foto, después de 10, 11 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, después de esa foto, van a decir, bueno, ganaron, puede haber otra armonía. Por eso que se genere este pequeño, tampoco es una pelea, pero este cortocircuito o este ruido en la comunicación de ellos, por eso, este ruido te marca que ni siquiera ganar acomodó todo. Porque si no, es ahora que ganamos, mirá, porque vos entras del vestuario, mirá, ya prescribió, ahora, ya nos sacamos la foto, ya me dejamos, yo pregunto. Perdón, acomodar, seguro que acomodó, porque una vez en otro momento, como sucedió después de aquel partido, Batalia se hubiese largado a decir cosas que hoy no... Sí, bueno, un escándalo, pero... Sí, bueno, porque de hecho le preguntaron cómo está y él fue contemporáneo. Pero si estás bien, Pola, si estás bien, Pola, no te enojas, y si te enojas no se entera nadie. Yo quiero preguntar, yo quiero preguntar, si enoja, porque el Consejo de Fútbol y mucha gente que trabaja en el Consejo de Fútbol, inclusive el payaso, el presidente que tiene boca, este Jorge Amorameal, señalan a los periodistas según cómo opinan. Sí, pero lo digo con toda autoridad, payaso, porque yo era un fenómeno cuando criticaba a Angelici, era un fenómeno, era un genio, me daba un abrazo, me decía, vos sí, que tenés uno huevo bárbaro, qué periodista, plantarte en el grupo a Clarín y hablar mal de Angelici, vos sos el mejor de todos, me lo hacía a mí, a mí me lo hacía. Y después cuando critiqué a él, porque creo que su gestión es mala, y creo que acá somos seis en la mesa, y vamos a coincidir que la gestión ameal es mala, ¿sí? El presidente de Boca, que ha prometido hacer un estadio, todavía no ha sacado ni una fotocopia de ese estadio. ¿Estoy mintiendo? No. Creo que coincidimos todos, que la gestión es mala. Es un presidente testimonial en Boca. Cuando vos lo criticás por esta razón, se enoja y dice que los otros te ponen plata para que hable mal el él. O sea, entonces, y algún... Ya lo voy a agarrar uno. Otros también, que todos lo manejan con plata, ¿viste? Yo se ve como se manejan todo el tiempo con plata, que ponen plata, sacan plata, ponen plata, sacan plata, ¿no? Creen que todo el mundo se mueve de esa manera. El ladrón crea todo eso. Claro, el ladrón cree que su condición es la de los demás. Entonces, yo cuando criticaba la gestión de Daniel Angelisi, nunca recibí plata de nadie. Y cuando critico la gestión de ameal, que es peor que la de Angelisi, tampoco recibo plata de nadie. Tengo la libertad absoluta del medio de comunicación donde trabajo acá Radio Mitre. Y tengo la libertad absoluta de mi conciencia de decir lo que pienso y creo. Entonces, digo, este Boca tiene un tema también con el periodismo. Entonces, lo que quiero preguntar es, lo saco a ameal y me meto un poco en el tema Riquelme, porque también hay una línea de quiénes son amigos y quiénes no son enemigos. Yo creo que Riquelme a mí me respeta porque Riquelme ve esto. Ve esto de decir, che, y nos pegó. Y a nosotros también le pegaba. Y Riquelme lo que dice es, pero nosotros le dábamos plata antes a este. No, no le damos plata a este. Y bueno, entonces el tipo pega porque pega. Este, o porque debemos ver hacer la... Y después está bien. Cuando Boca juega bien, ¿qué se dijo acá? Boca juega bien. Boca levantó. ¿Le molesta más que Bataglia haya hablado? Sí, ¿con quién? O molesta más con quién habló Bataglia. Porque también acá está esta parte, ¿no? ¿Molesta quién le dio la nota? Porque es un periodista, entre comillas, de los enemigos. O me molesta que haya hablado porque no me pidió permiso. Digo, ¿qué es lo que le dio el Riquelme? No, ¿con quién habló? ¿Con quién habló, fundamentalmente? O sea, el problema no es que dio la nota. Totalmente. Sino el problema es... No, que en sí la nota no dijo nada tan explosivo ni nada tan... Bueno, esa es una parte que los protagonistas obligatoriamente deben empezar a entender, muchachos. Que todavía, que todavía hay medios de comunicación y hay periodistas, no sé cuantos, que somos independientes. Y que tenemos la libertad de decir, Boca juega bien, Boca juega mal. River juega bien, River juega mal. Riquelme tomó una buena decisión, Riquelme tomó una mala decisión. Hoy Boca esto lo gestionó bien, hoy Boca esto lo gestionó mal. Digo, tienen que saber que se trata de esto. Como un futbolista cuando queda mano a mano con el arquero, a veces define bien y a veces define mal. Y cuando define mal no es porque le pusieron plato porque fue para atrás, porque se equivocó. Nosotros los periodistas a veces tenemos buenas, en mi caso, tengo buenos programas, hago buenas conducciones y a veces tengo malos programas y hago malas conducciones. Como relator de fútbol, a veces tengo grandes partidos relatados, a veces tengo partidos normalitos y a veces tengo malos partidos relatados. Porque soy un ser humano, porque a veces hago las cosas bien y a veces hago... Entonces en Boca tienen que empezar a entender esto también, que se los puede criticar y se los puede halagar al mismo tiempo. Pásalo para otros clubes también, ¿eh? Este, bueno... Así no, para todos los clubes. Bueno, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo y que me perdone el mundo Boca, lo veo muy, muy, muy relacionado esto en el mundo Boca. Bueno, a mí me pasó un River, ¿eh? Bueno, bueno. Y ahora, y ahora Gaby se... A ver, yo por ejemplo, yo por ejemplo, me enfrenté... Bueno, River también lo viviste. No, bueno, pero yo lo viví con una sola persona, yo me enfrenté con el presidente, me peleé con el presidente y fui a fondo con el presidente, pero nadie, nadie en River me negó nada. Yo en Boca no tengo un protocolo, o sea, un protocolo. Yo no puedo invitar a un amigo a la cancha, a uno dirá, ¿y quién sos para invitar? Bueno, los periodistas habitualmente tenemos protocolos. En todas las canchas hay protocolos, los periodistas tienen protocolos. Yo no tengo un protocolo, no me quejo, pero a mí me han sacado. Siempre, históricamente, Radio Míter ha tenido protocolo de Boca. Ahora, históricamente, nosotros con esta comisión directiva no tenemos ni un solo protocolo, no tenemos ni una sola nota, ni una sola nota, porque no hablan con nosotros, y tienen todo su derecho. No me quejo de eso. Pero el tema es de no tener protocolo y el tema de no hablar es porque tenemos probablemente una condición crítica. Ahora, pero somos respetados por Riquelme. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que criticar, criticamos. Y cuando tenemos que halagar, también halagamos. Porque cuando Boca hace las cosas bien, lo decimos, Boca hizo las cosas bien, Boca en esto hizo bien. En esto se equivocó. Yo no puedo, no puedo, cuando lo escucho a Riquelme decir, nosotros le ganamos los dos partidos de Mineiro, no puedo, no puedo decir que lo que dice Riquelme está bien. Yo creo que Riquelme se está equivocando. ¿Le gusta o no le gusta a Riquelme? Y por ahí Riquelme hasta, escuchándome, dice, y tiene razón. Tiene razón. Yo la verdad que un tipo que me dice, ahora, que lo robaron, que lo perjudicaron, que le metieron la mano en el bolsillo, en eso puedo estar de acuerdo en todo con Riquelme. Pero ahora que Riquelme me diga, che, yo gané los dos partidos, no, Román, no ganaste los dos partidos. Y en eso no puedo coincidir. Y creo que sos creador de un relato y los relatos no son buenos. Listo, ya está, ya está. Pero digo, me parece que en Boca van a tener que corregir eso a futuro de, y el que piensa mal, piensa mal. ¿Por qué? Bueno, por esto. Porque también se puede criticar. Porque si no, escribimos el diario de Ligoye, muchachos. Y ahí hay como un par de cosas. Está la tranquilidad de cada uno. De hecho, te voy a contar una infidencia. La semana pasada compartí, no puntualmente, algunos chicos lo saben, una cena con Riquelme. Una cena en otro ámbito y que quedará ahí. Y pudimos hablar perfectamente, ¿sí? Y pese a ser crítico. Después, cuando vas al trabajo, cada uno respeta el suyo. Con lo cual, Riquelme también tiene esa inteligencia para saber por dónde viene la bala y si uno tiene un pensamiento propio o no. Y lo otro es, yo creo que hay una situación, alguna vez un viejo periodista de espectáculo decía que alguna gente, porque es complejo y peligroso generalizar, no quiere que la realidad le mate una buena historia. Entonces, ¿cómo se armó? Se configuró este cuento de los periodistas que reciben algún sobre, vamos a decirlo como... Pero probablemente exista, ¿eh? Bueno, pero probablemente exista, haya existido y existirá, ¿sí? Y cada uno deberá hacerse cargo. Porque tampoco voy a decir que el único ámbito no corrupto de la República Argentina es el periodismo. ¿Sí? Ahora, se generó en los últimos tiempos una paranoia, una locura hipotenciada, desde la afuera, pero también desde adentro, desde adentro, que cuando había una crítica era porque había alguien detrás. Entonces, lo que yo pregunto es esto, ¿cómo se sostiene que muchos de los que hemos criticado el juego de Boca, la gestión de Boca, la seguridad del entrenador de Boca, hace dos meses que está moviendo, porque ellos mismos cuentan que cambió, lo contrario, ¿qué pasó? ¿Dejó de llegar el correo? Claro, claro. ¿Qué pasó? No. No se sostiene. Ahora, ahora, no se empezaron a dar plata para decir que Boca juega bien. ¿Pero sabés lo que creen en su propia historia, sabés lo que te dicen? No, están disimulando. O sea, pues a ver, si vos sos un grado. Ah, estamos disimulando. Claro. Estamos disimulando. ¿Es imposible? Estamos en un grado de locura. Claro, es un grado de locura. Y volvemos a lo mismo, de que el ladrón crea toda su condición. Entonces, como, ¿quién piensa que si le diera anguita, diría, este juega bien o juega mal, piensa que el otro lo hace? ¿Sabés qué es lo grave, Pola? ¿Sabés qué es lo grave? Yo, por una cuestión de respeto, no puedo dar nombre. No, no, no. Porque, y me duele en el alma, porque ni siquiera, ni siquiera me conocen. Ni siquiera me conocen, han cruzado una palabra conmigo. Pero han dicho a gente que quiero mucho, hay gente que quiero mucho, le han dicho, no, este anhelo lo bancaba meal, porque le poníamos la plata. Ahora que le dejamos de poner plata, nos critica. Un imbécil. Yo me tuve que pelear, me tuve que pelear para cambiar este estado acá. Porque yo creía que, periodísticamente, los candidatos a presidente de Boca, en este programa, tenían que estar todos. Yo me tuve que pelear sobre plata, infeliz. Ahora, entonces, si esto pasa y viene el hincha, uno por ahí lo puede entender, porque el hincha es como el ciudadano de a pie que sospecha de todo, Pola. Sospecha del político, sospecha del periodista. Y la verdad que en la sociedad que vivimos está bien que la gente de a pie sospeche. Ahora, lo peor de todo es que esto te lo dice un dirigente, que probablemente lo esté haciendo, lo esté haciendo. Y como lo está haciendo, piensa que lo está haciendo. Claro, como yo nunca recibí un sope de nadie, nunca me dio un sope nadie, y saqué cagando a aquellos que me quisieron dar un sope, o quisieron condicionar mi opinión, quisieron condicionar mi opinión. Estos tipos lo hacen todo el tiempo. Pero además de esto, déjame decirte, además de estas conductas de estos seres que, por un lado, te dicen que vos recibís porque ellos dan o reciben, después estamos al orden del día con las teorías conspirativas, ¿viste? Que yo me siento con este, entonces me va a hacer la contra, porque esto mismo que acabás de contar. Porque ahí había varios colegas. Había varios colegas que estaban sentados. Es una falta de respeto también para todos los que estaban ahí. Entonces estamos en una teoría conspirativa. ¿Cómo no me avisa? ¿Cómo Bataglia le va a tener que decir? Además Bataglia no es sonso. Sentate como vicepresidente con Bataglia. Unifiquen un discurso y hable como tiene que hablar. Es que yo creo que... Unifiquen un discurso y así se trabaja. Es que yo creo, Pola, que la relación, si bien no está rota, no está podrida ni nada por el estilo, hay una relación en boca que no fluye. Creo que lo dijo el chico. No fluye, no fluye. Porque vuelvo a lo mismo. Seguramente. A ver, Pola, si yo mañana... Un ejemplo. Tu mujer es locutora. Si yo mañana me cruzo con Valeria y me voy a tomar un café con Poleria, yo te llamo por teléfono y te digo, Pola, escúchame. Mirá que voy con Valeria, vamos a tomar un café. Estamos bien. Y no tengo nada que ocultar. Ahora, si yo me hago el boludo y no le digo nada al polaco, y me voy con la mujer del polaco, ¿qué pasó? ¿Por qué no le avisa al polaco? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Che, Román. Este, o muchacho. No sé, Román, consejo de fútbol. Todos sintomas de desconfiar. Jefe de prensa, Freire. Che, mirá, hoy voy a la noche y es bien, ¿eh? Me invitaron, la verdad que los tipos se portaron bien conmigo, tengo que ir a dar una nota. La verdad que tengo que estar ahí, me comprometí, voy a estar. Les aviso, muchacho. Si vos tenés esa fluidez y ese vínculo y esa relación, digo, no pasa nada. Cuando vos la tenés tirante, te haces el boludo. Ponerle que sí, pero perdóname. A ustedes les parece que... Vamos al extremo. Yo creo que sí. Yo creo que Bataglia tuvo una actitud de reforzarse. No, 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 lo que está diciendo es que no nace como algo normal. Hola, yo creo que Bataglia, yo creo que Bataglia, como técnico de Boca, como técnico de Boca, a sus jefes directos, tiene que comunicar que va a dar una nota, y más teniendo en cuenta el contexto donde es más fácil hablar con el Papa que con un futbolista. Está bien. Entonces yo creo que no pedir, verdad, no pedir permiso, ¿eh? Avisar. No pedir permiso. Está bien. Ponele que sí. Es un llamado telefónico. Ni siquiera, ni siquiera, te dije, ni siquiera Román, ¿eh? Freire, mirá que hoy a la noche, digo Freire porque no sé si Freire será el jefe de prensa o no, de comunicación o no. Muchachos, hoy a la noche estoy en Inspien, voy a dar una nota. No, yo ya me comprometí, muchachos. ¿Saben qué? Yo les aviso. Voy a hablar de fútbol, voy a hablar del Boca Campeón, voy a hablar de nuestro crecimiento, voy a hablar... Les aviso. Bueno. Chau, hasta luego. Correcto. Está bien, te la tomo. Porque hoy, la verdad, el 2 de unión le tiene que pedir permiso al de jefe de prensa o lo que sea. Nosotros tenemos que mandar mail para ver si podemos hablar dentro de 15 días con el 8 de Rosario Central, no sé. Ahora, más allá de ese gesto que no existió, que vos decís, che, me decís... Es como para empezar a pensar que porque fue a tal programa, porque está sentado tal, tal sí, tal no, porque... Las teorías, la paranoia, la conspiración... Porque si no, no te puede hacer enojar una nota, Polá. Pero... No te puede hacer enojar una nota. ¿Y sabés cuál es el problema, Gaby? Que a Bataglia lo siguen sosteniendo los resultados, porque donde haya un coletazo y donde pasa algo raro, vuelve a estar en el ojo de la tormenta otra vez. ¿Fue Riquelme el que le dijo...? Es triste, pero es la realidad. ¿Fue Riquelme el que fue y le dijo que estaba enojado por esto o utilizó a los mensajeros como siempre? Porque Riquelme no es de encarar los problemas muy de frente. Siempre utiliza a los mensajeros. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo saber? Pero está bien, pero a ver, pero Filipini, es información. Che, mirá, no se enojo. No se enojo, te lo dicen en off. A ver, un ministro lo voló por el off. Está bien, pero tenés que ir y encararar. Si te molesta algo, tenés que ir y encararar. Y el estilo de Riquelme siempre es utilizar los mensajeros. Siempre utiliza a los mensajeros. Nunca en cara y no hay en cara a él. Pero, perdóname, si los dirigiste de River a vos te dan off, ¿no lo contás al aire? ¿O vos no lo contás? No, no, lo que es información lo cuento, ¿cómo no lo voy a contar? Y que si está enojado con este, está enojado con el otro. Nosotros contamos, a ver, te hago una pregunta y con esto nos vamos. ¿Quién nos contó a nosotros que Brito estaba enojado con Gallardo? Y viceversa, Gallardo enojado con Brito. Por eso los dos, uno con otro. ¿Quién nos contó? Y cada uno... ¿Por qué no se lo dijeron? Ah, ¿y por qué no se lo dijeron entre ellos cara a cara? Quedate tranquilo que se lo dijeron, ¿eh? No sé. Quedate tranquilo que se lo dijeron. No sé. Sí. Quedate tranquilo que se lo dijeron. ¿Te ves una cosa? ¿Vos mañana venís? Si tengo que venir, vengo, sí. No. Sí. ¿Vos mañana venís, sí o no? Sí, vengo. Bueno, mañana te lo averiguo. Dale. Mañana te lo averiguo. Yo no sé si se lo dijeron cara a cara, ¿eh? Se dijeron todo. Yo no sé si se lo dijeron cara a cara. Ahora, no entendí la parte de no sé si... Se dijeron todo. Vengo a venir. No entendí la parte... Y todavía no me confirmaron si mañana me confirmaron. No entendí la parte... No, ¿cómo tendrías que confirmar? Está como lo que le pediste antes del programa. Te confío. Estás muy convencido. No, no. Hoy es tu problema. Escuchame, yo 100% de asistencia. ¿Estás de vuelvo a hoy? ¿Qué pasó hoy? No, 100% de asistencia. No, pues te pedí algo hoy temprano y me volteaste el pedido. No, no, no. Pará, pará, pará. Ahora no sabes si vas a venir alguna mañana. A veces. Preferís que el cumpleaños sea completo o sea medio cumpleaños. ¿Cómo sería eso? Sí, digo, yo le puedo dar la posibilidad de que se lleve el paquete completo o la mitad. Nosotros sabemos todo. Me está dando miedo. Me está dando miedo por dónde vamos. Me está dando miedo. Pará, pará. ¿Cómo sería el cumpleaños completo? ¿Qué paquete y qué cumpleaños? A ver, que vaya... Sabes esto, esa frase, puede ser. Bueno, está bien. Sale alguien de la torta, ¿cómo es? No, todo tipo. Yo, a ver, te... Lo que entiendo es si vas a toda la fiesta o va después de las dos. Vos decís paquete, yo me imagino esto. No, bueno. Porque vos sos mal pensado. Completo cumpleaños. Porque vos sos mal pensado. O muy bien pensado. ¿Vos me pediste...? O muy bien pensado. No estaría muy claro. Aclarálo un poquito. Mirá, vos me pediste... El ladrón crea todo su condición. Vos me pediste hacer algo, ¿no? Te mentiste en un cumpleaños. Y bueno, a esa persona puede irse con, para dar un ejemplo, con la foto solo de Messi o con la foto de todo el plantel. ¿Viste? Yo prefiero que se vaya con la foto de todo el plantel, no solo con la de Messi. ¿Cómo llegamos del paquete? A Messi no lo sé. Bueno, pero... No lo sé. El cumpleaños fue de Messi. Igual hubo uno que se... Hablando del cumpleaños hubo uno que se bajó, ¿no? Tanta laraca que hizo, tanta laraca que hizo, se bajó, ¿no? ¿Cómo que se bajó? Este... Se bajó. Pero ese que se bajó se quiere matar. No puede. ¿Quién se bajó? Se bajó, se bajó. ¡Ay, yo! ¡Pate! 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 ¡Pate!